¿Qué es el vino de la tarde? 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 internacional, en la academia es el cierre del espacio cívico ¿verdad? Igual no hay atención a la dimensión de género, que es igual un tema muy importante y luego la pregunta es si vemos de democratización si vemos un cierre del espacio civil ¿qué implica para las políticas? ¿qué implica para los avances que tuvimos? y toda la institucionalidad de género entonces y es eso el tema que hemos abordado y que donde hemos trabajado varias cosas entonces si les interesa, les puede pasar algunas de las publicaciones que hicimos, igual estamos trabajando el tema transnacional también ahora quiero enfocar en un tema que es el tema que nos ocupe en la mañana entender un poco esta relación entre movimientos o movimientos feministas, sus enemigos, adversarios y el Estado entonces el problema es ok, hay un activismo global contra la igualdad de género este este activismo global contra la igualdad de género está apoyado en ese momento por gobiernos ¿no? gobiernos populistas derecha no siempre porque también conocemos la casa de Nicaragua donde es un gobierno populista de izquierda y estos procesos son bueno, muy fuerte en Europa Central y Este pero en otros lugares lo vemos también en América Latina ya ya señalaron que también hay muchos de estos procesos entonces todo eso está desafiando los logros feministas y también la posición de las feministas en los procesos políticos ¿no? entonces la pregunta es ¿qué implica ¿no? para la 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 configuración entre Estado movimiento feminista y sus adversarios y la pregunta son ¿qué consecuencias políticas tiene todo eso? ¿qué nuevas constelaciones vemos de actores? entonces ya señalamos que hay actores viejos hay actores nuevos ¿qué constelaciones entre ellos? ¿y cuáles son las respuestas feministas ante eso? ¿es un panorama negro o hay alguna esperanza que también en alguna forma nos hace bien? bueno son las preguntas entonces como ya he dicho está basado en un estudio empírico longitudinal porque estamos viendo los países algunos países de Europa desde la transición de la democracia hasta hoy es un estudio cualitativo y bueno tratamos de de hacer mucho soy en inglés bueno tratamos de 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 hacer un una un análisis muy precisa de de todos los niveles de cambios ¿no? entonces en el movimiento feminista en las políticas y en el Estado pero quiero enfocarme ahora en los debates en el conceptual ¿no? y apoyo en tres debates teóricos que he visto también pero entonces están conocidos ya y varias cosas ya discutimos en la mañana un debate teórico fuerte es el feminismo del Estado ¿verdad? entender que que hasta qué punto esta teoría nos ayuda a entender lo que está pasando teoría de movimientos sociales los contramovimientos como hablamos y las teorías de democracia y tenemos críticas a todos estos debates teóricos porque bueno tiene algunas cosas que nos ayuden pero también tiene muchas limitaciones ¿no? en su en su entendimiento entonces con el feminismo de Estados como muchos saben es muy basado en Europa Occidental y en Estados Unidos ¿no? entonces hay muchos presupuestos sobre el Estado por ejemplo por un lado que es un Estado benevolente que es un Estado que es un aliado potencial al feminismo que puede ayudar a crear igualdad de género enfoques muy fuerte en lo que es los interfaces se dice entre movimiento feminista y el Estado entonces conceptos como triángulos feministas femócratas agencias de políticas por igualdad y todo eso entonces muchas de nuevo con la idea de que se apoyen mutuamente que el feminismo está presente en el Estado y que hay mucha continuidad entre Estado y movimiento no hay una división muy clara y que la cooperación que este esta interfaz es fundamental para el progreso ¿verdad? es lo que más ha apoyado a tener los avances en la política de igualdad pero tiene ciertas limitaciones ¿no? entonces por un lado el Estado no siempre es benevolente y vemos ahora que el Estado está poniéndose más hostil más enemigo al feminismo no siempre es estable y eso es muy importante para la región de Europa del Este pero también de América Latina no hay una institucionalidad muy estable entonces esto hay que cuestionar ¿verdad? estos presupuestos muchas veces si tomamos en cuenta la relación entre Estado y los actores pro igualdad pero no estamos tomando en cuenta los otros actores contra igualdad que también tiene su acceso como muy bien ya explicaron mañana tiene mucho acceso y mucha posición en los debates políticos y en las instituciones entonces por lo tanto eso nos invita mucho a revisar los presupuestos de esas teorías tan importantes digo yo tan influencial los contramovimientos bueno ya hablamos bastante en la mañana entonces no voy a repetir mucho pero claro por un lado hemos dicho que creo que bueno primero quiero resaltar lo positivo de esas teorías porque creo que ponen que nos ayudan a introducir este elemento en el debate de feminismos del estado donde estaba ausente entonces creo que es muy importante también entender los actores contra la igualdad entonces en eso creo que nos ayudan mucho estas teorías pero bueno hay ciertas dificultades también entonces la idea de que surgen solamente como una respuesta ante un movimiento exitoso como el feminismo no siempre es tan cierto y que una limitación es que se enfoca mucho sobre la dinámica entre movimientos entonces movimientos feministas y contramovimientos pero se olviden de todo el estado como un actor muy clave en esta dinámica entonces muchos problemas con el concepto de contramovimientos ya ustedes han mencionado varios pero quiero añadir algunos una cosa es que bueno falta una perspectiva de género en esta teoría y creo que es súper importante porque la posición de los del movimiento feminista y sus enemigos es muy distinto estructuralmente es muy distinto porque el poder es distinto ¿verdad? entonces los antifeministas para decirlo así están defendiendo un status quo muchas veces ya tienen una posición institucional fuerte tiene poder bueno ya señalado están en los partidos políticos están en muchas posiciones la sociedad donde el feminismo aún no ha llegado entonces yo creo que cuando nos introducimos un perspectivo de género vamos a entender mejor esta diferencia en poder entre los dos actores un problema con la teoría de movimiento contra movimiento es que vea como el Estado como una estructura de oportunidades políticos pero yo creo que en este conflicto el Estado es como un actor no es un actor monolítica entonces creo que necesitamos abrir el concepto del Estado porque es multifacético pero ciertamente es un partido en el conflicto y muchas veces también toma una posición en el conflicto entre feminismo y sus adversarios entonces yo creo que es necesario también revisar un poco este presupuesto en otros países vemos que si hay esfuerzos para limitar este espacio hay muchas leyes hay mucha difusión de proyectos de leyes donde mucha aprendieron de Rusia que como matar a la sociedad civil por copiar sus leyes entonces es un proceso global y es una amenaza muy serio sobre todo para el feminismo porque para el feminismo la sociedad civil ha sido clave y sigue siendo clave porque por el tema de la representación que no es igual aún pero también creo que hace falta bueno hay una señalmente que sí afecta sobre todo las organizaciones que defienden los derechos humanos pero de nuevo creo que falta una atención que el género de nuevo es muy importante entonces realmente vemos que hay una posición muy clara hacia los que defienden la igualdad de género y los derechos de LGBT y todo eso y las formas que se utilizan no solamente son represión legislativa pero hasta también tiene una dimensión de género hay mucha violencia contra las activistas feministas donde se utiliza violencia pero el problema más grande en todo ese debate es que se representa a la sociedad civil como un actor monolítica pero no debemos olvidar que también aunque no nos gusta estos grupos conservadores y religiosos también son sociedad civil entonces no es cierto que hay un cierre de la sociedad civil sino hay una reconfiguración hay un proceso selectivo desde el estado de incluir algunos y marginar otros hay esfuerzos que vemos en América en Europa del este de crear una sociedad civil alternativa como lo llaman entonces están creando ONGs o apoyando ONGs para representar ahora una voz alternativa entonces diciendo bueno ellos también tienen sus ideas sobre los derechos de la mujer por ejemplo entonces vemos que los procesos de financiamiento ahora se ha cambiado es decir ya no son los proyectos feministas que reciben fondos del estado sino va hacia proyectos conservadores refugios católicos por ejemplo y también que se está reemplazando los actores feministas ahora por otros actores en los procesos de consultación entonces yo creo que necesitamos entender que no es un proceso de sino que es un proceso de reconfiguración y es muy importante ver qué posición exactamente el estado toma y no es igual en todos los países es decir vemos por ejemplo Polonia Hungaria es muy claro que el estado toma una posición muy fuerte en el debate toma partido de los grupos conservadores religiosos mientras en Croacia no hace el estado toma una posición como neutral y como un árbitro neutral en ese conflicto y hace una gran diferencia porque cuando el estado se pone al lado de los movimientos conservadores antifeministas creo que la lucha no es tanto entre movimientos sino se hace un conflicto entre estado y movimiento feminista entonces como concepto alternativo decimos bueno necesitamos entender lo que llamamos ahora buscando un concepto mejor triángulos de poder como son las relaciones entre estado no como actor monolítico necesitamos abrirlo las defensores de la igualdad y los que oponen la igualdad de género y otros proyectos relacionados porque igual vemos que son muchas veces racistas homofobos y todo entonces para analizar estas relaciones de estos triángulos decimos que necesitamos analizar tres ejes eso es nuestro propuesto de análisis entonces estamos trabajando en eso por un lado top down no sé yo no supe cómo traducir el español de arriba abajo entonces cómo es la posición del estado ante tanto el movimiento feminista como ante los gracias los adversarios entonces tres elementos quién está incluido excluido en los procesos políticos quién está financiado por el estado y cómo es la representación de demandas de arriba para abajo cómo es la actitud y el compromiso desde los movimientos adversarios y feministas hacia el estado cuáles capacidades tiene cuáles son sus estrategias y cuáles son sus posibles aliados qué coaliciones hay entre movimientos también y la interacción entre movimientos feministas y sus adversarios y aquí creo que el punto más importante es ver si hay una relación directa o versus mediado por el estado entonces en muchos países ahora creo con estos gobiernos hostiles derechas populistas ya no hay un conflicto movimiento contra movimiento sino creo que es un conflicto mediado por el estado lo cual cambia todo el panorama de poder es decir porque es un bloque tan fuerte de poder no es estado con la sociedad civil conservador unido que el feminismo realmente es una posición muy marginada entonces ahí queremos ver qué impacto tiene eso sobre las estrategias y qué impacto tiene eso sobre los demandos de framing voy a parar aquí creo que para decir algo optimista al final lo que vemos al menos en Europa central y este que no solamente es una historia triste porque también vemos que hay mucha reinvigoración del feminismo es decir de alguna forma también hay una resistencia fuerte entonces demuestra que también el feminismo es resiliente para utilizar una palabra un poco neoliberal pero que el feminismo sí puede y lo están haciendo entonces en Polonia hubo algunos éxitos realmente muy grandes frenar un poco este proceso aquí bueno Connie muchísimas gracias un buen debate un buen esfuerzo de construcción conceptual y ahora pasamos al trabajo conjunto de Gisela Zarenberg y Débora Resende bueno bueno buenas tardes post comida post muchas cosas post hijos nuestros casos de comparación van a ser Brasil y México tengo que decir que cuando conocí mejor y les les super invito a leer el paper de Connie de los casos y vi entendí mejor Hungría por ejemplo dije ah bueno Brasil no está tan mal como esa para que vean que en fin consuelos tontos que no tienen y como también ante inclusive situaciones fuertemente regresivas pueden surgir reacciones interesantes bueno nuestra como les digo nuestra presentación que compartimos con Débora Resende va a comparar esto está mal no importa qué pasó esta no es la bueno ok ah no no mentira estoy diciendo acá listo yo también ya estoy es un vacío ok va a compartir estamos comparando estos casos para que la pregunta que nos hacemos es cómo podrían ser como las activistas feministas que promueven una agenda de igualdad de género esto es importante tocamos puntos también de la agenda LGBT pero realmente hay que ser claras el paper se centra fuertemente en esta agenda aunque justo concluimos con que es importante no descuidar la otra agenda pero bueno hay que decirlo entonces cómo este tipo de activistas feministas pueden confrontar amenazas conservadoras gran pregunta de qué manera cómo pueden ser más efectivas en confrontar agendas de este tipo el periodo que analizamos es desde el 2000 un poquito más atrás en Brasil porque el 88 la reforma constitucional de Brasil es una estructura crítica muy importante pero bueno básicamente podríamos decir del 2000 hasta el 2018 esto es importante decirlo porque para México no está entrando el último periodo aunque vamos a intentar hacer alguna reflexión el último periodo desde el cambio de administración con AMLO entonces bueno qué decimos que cuando cuando estas feministas tienen más posibilidades de enfrentar amenazas conservadoras tienen más posibilidades cuando están ubicadas en posiciones plurales dentro de lo que llamamos una ecología de participación política ¿por qué? ¿qué quiere decir esto? nosotros partimos de constatar de alguna forma que se estudió por mucho tiempo la influencia feminista de los movimientos feministas centrada en un momento histórico mucho en la acción contenciosa en las protestas en la capacidad de protesta etcétera y en otro tiempo se pasó a una fase de estudio de la relación de estos movimientos feministas con el Estado pero finalmente este el Estado terminó estando bastante centrado en la influencia la actividad el activismo dentro del poder ejecutivo hay obviamente toda la cuestión de cuotas legislativas etcétera pero muy centrada en el acceso menos en representación sustantiva aunque por supuesto que no estoy diciendo que no hay estoy hablando de tendencias entonces una tendencia fuerte fue durante mucho tiempo concebir la relación la influencia de movimientos feministas con el Estado con una mirada fuerte en las democracias en el aparato burocrático en las administraciones y en la política pública que promueven estos feminismos y nosotros decimos esto es importante pero tenemos que poder pensar más allá de los árboles y ver el bosque como a este bosque le hemos puesto el concepto de ecologías de participación política que está inspirado digo eso véanlo en el paper en el trabajo de Warren sobre ecologías asociacionales entonces básicamente la propuesta es que estas ecologías para estos dos casos tendrían tres dimensiones estas tres dimensiones son un constructo en diálogo con la investigación empírica igual bueno esa segunda propuesta no la voy a lo de los roles de intermediación quedó de una versión pasada citóense en la primera oración la segunda no le den entonces estas tres dimensiones construyen un cubo bonito que estoy acá dibujando con una primera dimensión que es precisamente observar cómo está inserto el activismo feminista no no sólo en el poder ejecutivo sino en qué media está inserto en los tres poderes y entonces esta dimensión iría en una gradación desde un punto cero digamos cero en donde le llamamos dimensión de contrapesos en donde no el cero estaría cerca de estaría posicionado en situaciones en donde la mayor parte del activismo está concentrado en un solo poder generalmente el ejecutivo hacia situaciones en donde estaría presente en distintos poderes de un gobierno representativo sumaría judicial y legislativo pero no sólo eso y este es un aspecto importante cuando comparimos con Brasil con las ponencias que vienen también y eso lo estamos trabajando implicaría que hay activistas con trayectorias múltiples entre esos tres poderes es decir que tienen cargo en el ejecutivo vienen del movimiento pasan al ejecutivo después pueden estar en el legislativo o del judicial pasan al legislativo vuelven al movimiento van a la academia ¿se entiende? también en las propias biografías de las activistas hay una posición múltiple y hay una trayectoria múltiple esto va a ser importante en la comparación con Brasil porque no es que no haya como vamos a ver no es que no haya activismo judicial en Brasil y los dos papers que vienen lo muestran muy bien sino que nosotros encontramos que en México hay más posiciones múltiples y más trayectorias múltiples o sea en las vidas de las biografías de activistas podemos encontrar bueno aunque eso no está todavía tan la otra dimensión de esta ecología es la dimensión subnacional que creemos que también ha sido muy descuidada en este énfasis está mirada de alguna forma en las democracias hay un énfasis en el nivel central en el nivel federal y nosotros consideramos y esto viene también de la investigación empírica lo hemos visto un poco a la mañana también es fundamental incluir la dimensión subnacional es decir preguntarnos en qué medida el activismo está concentrado en los niveles centrales de gobierno o en qué medida está de alguna forma esparcido o presente en los niveles subnacionales entonces esta dimensión iría desde un nivel muy centralizado en donde los activismos estarían más presentes en el nivel federal y más débiles o menos presentes en el nivel subnacional a una situación en donde habría mayor descentralización en la presencia de estos activismos y finalmente una tercera dimensión que tiene nombre y apellido la culpa es de Brasil no de ella ya mire porque mire brasilera que tiene que ver con lo que llamamos la dimensión participativa porque la ingeniería participativa en Brasil tal sofisticación ha sido tan impactante solo decir que en el 88 había 0.0 ya no me acuerdo 5% de consejos gestores de políticas en los municipios y para la misión de GURSE varones del 2014 para el 2014 había 5 consejos por cada uno de los más de 5.400 municipios brasileños es una barbaridad y multipliquen 5 por 5.400 ya ¿no? entonces ahora ¿cómo dividimos cómo va esta dimensión? va desde un grado en donde se concentra perdón antes de eso esta dimensión participativa puede ser de dos tipos tiene dos subtipos una la participación directa los mecanismos de democracia directa referéndum plebiscitos ¿sí? o participación política indirecta mecanismos presentes en la política indirecta que son más consejos conferencias que es un mecanismo muy brasilero ¿no? que no es esto esta es una conferencia también pero en Brasil las conferencias es un mecanismo participativo que va desde los municipios pasando por los estados hasta llegar al nivel federal para construir para construir agenda en un área de política pública ¿no? entonces si el activismo está presente solo en un tipo de mecanismo de participación va a estar en los niveles más bajos de esta dimensión o sea se va a concentrar por ejemplo solo en plebiscitos o solo en consejos gestores de políticas como es el caso brasileño hasta un punto en donde hay una mixtura entre política directa y política indirecta participación no electoral ¿sí? de una manera más mixta más el caso uruguayo por ejemplo en la América Latina ¿no? en donde hay mixtura entre estos mecanismos para otros casos habría que reformular esta dimensión quizás como circuitos de representación no electoral ¿no? habría que ver cuántos adapta pero eso es pendiente cuando hagamos muchos casos en el mundo bueno ¿dónde proponemos que ubicamos México y Brasil? México estaría en esta posición en el cubo México habría desarrollado un activismo institucional feminista presente en distintos poderes del gobierno representativo en el judicial en el legislativo y en el ejecutivo con presencia de biografías que tienen trayectorias múltiples pero el talón de Aquiles mexicano estaría en su presencia en el nivel subnacional es un activismo más concentrado en el nivel federal y por otro lado con poca presencia en mecanismos de participación también por que los mecanismos de participación en México a pesar de que hay una legislación extensa no tienen este tienen un funcionamiento de alguna forma bastante simulado en la práctica tienen varias cuestiones que finalmente no hay allí una inserción importante y tampoco México cuenta con mecanismos directos formalizados de referéndum presbiscito que se utilicen ampliamente Brasil estaría en cambio aquí Brasil tendría mayor grado de presencia a nivel subnacional sin embargo lo que nosotros decimos es que estaría comparado con México más fuertemente presente en el nivel ejecutivo ¿por qué? porque también el énfasis del activismo feminista brasilero en incluirse en los mecanismos de participación especialmente en los consejos gestores de políticas y en las conferencias que estuvieron muy destinados a influir en las políticas públicas en el área de políticas públicas les habría restado de alguna forma energía para de nuevo no digo que no haya porque si ha habido y en los últimos tiempos aún más todavía en el poder judicial y ni hablar del poder legislativo ahí hay variables intervinientes por supuesto la inefectividad de las cuotas en el sistema legislativo brasilero que todas espero que conozcan es uno de los países de la región que tiene los indicadores no sé más regresivos al respecto entonces este es el esquema voy a pasar al tipo de análisis que hacemos en el paper es bastante centrado en eventos históricos le paso la palabra a Débora para que ilustre para el caso brasileño yo voy a tratar para el mexicano te paso quieres tú me dices gracias entonces el artículo muestra las amigudades de estos avances a lo largo del tiempo y de las tres dimensiones considerando los movimientos y contramovimientos en relación a la renda de género aunque tenga dudas sobre la idea de contramovimientos porque como se verá la acción generalmente se pasa en conjunto en algunos momentos me gusta la idea de rencias recíprocas como he hablado antes porque si pensamos que hay distintos actores que están disputando al Estado en momentos distintos pero algunas veces juntos sería interesante pensar nisso lo que es más importante destacar son los factores que explican esta dificultad de avance de la renda de género primero las redes feministas estuvieron muy dependientes de la coalición política alrededor del presidente del PT y de los partidos de izquierda algunas veces hasta le hablaron en entrevistas del humor del presidente entonces en el inicio de la interacción en los años de ochenta con el Estado las feministas lograron la creación del Consejo Nacional en 1985 que es un consejo que existe antes de la constitución de la ley e intensificar su actuación con los partidos de izquierda como el PT que es el Partido de los Trabajadores y el MDB el Consejo se convirtió en un espacio de articulación de las demandas de género durante la constituinte y fue por el Consejo cuando lograron por ejemplo la aprobación de varias políticas relacionadas a la maternidad y derechos laborales y curiosamente las feministas elaboraron lanzaron un que se llama la Carta de las Mujeres Brasileñas cuyo contenido era muy vasto varias políticas varias demandas pero no hacía mención a la representación política que es un tema importante entonces al mismo tiempo que lograron algunas políticas en la constituinte es importante ver que ya en aquel momento tuvieron que enfrentar la reacción de sectores de derecha y católicos contra las propuestas por ejemplo que hacían en aquel momento de legalización del aborto los años 90 fueron de avance muy limitado porque con el cambio del gobierno el Consejo perdió la autonomía financiera las feministas se retiraron de este espacio entonces la principal estrategia frente a un ejecutivo que es representario fue la organización de profesionalización en formato de ONG muchas de las cuales han recibido dinero de agencias internacionales es importante decir que no está en un paper pero muchas de estas organizaciones han se especializado en temas distintos como la violencia contra las mujeres y derechos reproductivos como parte del sentido desde afuera de estas organizaciones internacionales entonces la preocupación más centrada con la representación política no estaba en este momento y las feministas durante los años 90 también ayudaron mucho los gobiernos estatales políticas desarrolladas por el PT en el nivel local aunque la interacción con el Estado al empezar en los años 80 antes de la llegada de la administración de los partidos de los trabajadores no se había configurado un subsistema de políticas de género en Brasil y las demandas políticas dependieron mucho de los cambios en las coaliciones gubernamentales entonces en los años 90 por ejemplo tuvieron como un contramovimiento luego la pérdida de autonomía financiera del Consejo pero en los años 2000 es la parte más importante de logro de políticas de la agenda de género en Brasil pero es importante decir que Lula Lula Silva es presidente eso muchas concesiones políticas el PT llegó al poder y gobernó sobre la base de una amplia coalición que incluía el apoyo parlamentario de los atores evangélicos el Frente Parlamentario Evangélico creado en 2003 y sectores conservadores por ejemplo como membros de la bancada ruralista en Brasil entonces eso va a explicar mucho los logros pero muy limitados que la coalición de izquierda hizo durante el gobierno primero se destaca por ejemplo en los años 2000 la creación de la Secretaría Política de las Mujeres la SVM en este momento fue intensificada tanto la ubicación en la dimensión de contrapeso y neorecutivo como la participación en el Consejo Nacional y la difusión también de instancias participativas en los niveles locales en diferentes municipalidades la SVM al mismo tiempo incentivó la creación de órganos para tratar de política de reino en estados y municipios fue responsable por hacer la articulación con distintos ministerios hubo también iniciativas importantes en el legislativo como la aprobación de la Ley María de Peña que es una ley contra la violencia de las mujeres contra las mujeres e incluso se intentó hacer una comisión en el legislativo para discutir la legalización del aborto en este momento en la política de salud se avanzó mucho una red de feministas en la política de salud incluso con el apoyo del ministro de la salud para muchas políticas de avance pero el tema por ejemplo llegó a ser pautado en la segunda conferencia de las mujeres pero el gobierno tuvo que retroceder a la ofensiva de los sectores conservadores las feministas pedían por ejemplo que eran feministas dentro del Estado y cubían ellas por ejemplo y en la conferencia decían no pongan este tema porque Lula no va a aprobar entonces no se puede votar eso ahora avanzaron pero las feministas en el Consejo eran muy dependientes de la SPM de la Secretaría que tampoco tenían autonomía financiera o la actua más allá de los temas consensuales como la política de la violencia de género y en el gobierno Dilma la ofensiva conservadora se intensificó desde la aprobación del plano de derechos humanos y su elección ya fue marcada por varias amenazas de los sectores evangélicos y católicos haciendo la candidata por ejemplo retroceder en varios temas durante la campaña de 2010 entonces como puedes ver en la línea del tiempo hay siempre varios avances pero al mismo tiempo los sectores van respondiendo y no es relativo por ejemplo hubo un crecimiento muy fuerte de diputados se pasó de 71 antes eran 50 después 71 la última elección 92 diputados evangélicos entonces eso con que creciera la discusión legislativa de varias políticas por ejemplo la idea de durar de género y varias otras no tengo tiempo no presentamos todavía el caso de México pero la principal diferencia de México es que el activismo de las feministas en Brasil se quedó concentrado en el ejecutivo y la interacción con los actores políticos fue más bien sucedida en los partidos de izquierda y lo relativo las alianzas son muy puntuales incluso la feminista reconoce que se ha hecho mucho más esfuerzo en la violencia derechos sexuales reproductivos que en representación política entonces hay un desbalance entre cuando las feministas avanzaron mucho en el ejecutivo pero no hicieron como su agenda la idea de representación política legislativa y las alianzas con el poder judicial también son muy puntuales entonces por eso ¿cuánto tengo? nada nada estrictamente nada pero vamos a conceder pero somos dos vamos a conceder tres minutos ok sáquenle una foto y leanlo con calma y lean el paper con calma solo voy a destacar dos momentos el que es dos puntos lo que está abajo son amenazas lo que está arriba son avances desde el punto de vista del movimiento feminista dos puntos aquí en la parte morada violeta esta de aquí en 1990 hay un punto de conformación dentro del legislativo la legislatura de 1997 al 2000 es fundamental una coalición legislativa interpartidaria eso también es importante porque para pensar el momento actual yo creo que va a ser un punto importante estamos en un escenario de sistema de partidos muy diferente no sabemos exactamente qué va a pasar pero en este escenario hay una coalición entre mujeres de partidos tanto a la izquierda como a la derecha como al centro como a todo lo contrario en México que genera acciones muy importantes especialmente lo que vamos a ir viendo en el tiempo es un fortalecimiento de reglas de reglas a qué me refiero con eso a un avance en reglas que permiten ir fortaleciendo la posición de estas mismas actoras políticas por ejemplo la mejora constante de las reglas de cuotas las mejoras constantes digo con límites pero hasta llegar a la paridad las mejoras constantes en las capacidades de estas coaliciones para revisar presupuesto con perspectiva bueno presupuesto etiquetado no con perspectiva de género etcétera en el legislativo la creación de un instituto nacional de las mujeres en el 2000 en el 2001 pero que que ya estaba en los proyectos de la coalición legislativa anterior ¿no? y una de las amenazas en el 2000 que quiero destacar amenazas es que y esto sale en las entrevistas la presidenta que se elige ahí hay una paradoja uno de los grandes anhelos del movimiento feminista construir un instituto nacional de las mujeres la primera presidenta tiene un perfil más familista conservador que cercano a todas estas actoras ¿no? que estaban presentes en el legislativo y ahí se generan mecanismos de defensa muy interesantes porque es la pregunta de investigación que estamos tratando de contestar entre el legislativo entre el consejo en el y mujer el consejo participativo en este mecanismo participativo consultivo en el caso de México pero en donde de alguna forma a través de condicionamientos a la ejecución del presupuesto etcétera van poniéndole límites a este perfil familista ¿no? entonces eso me parece un punto a destacar otra amenaza y reacción interesante tiene que ver con que lo van a tocar también aquí ustedes con la sanción en la Ciudad de México de la ley de Lile de la interrupción legal del embarazo y hay una reacción muy fuerte a nivel subnacional aquí está el talón de Aquiles claramente expresado que les mencionaba antes pero entre esas reacciones hay una impugnación entre la Suprema Corte de Justicia y ahí lo que podemos ver es un activismo que va a estar tanto en el legislativo nacional como en el ejecutivo como en el judicial conjuntamente a través del litigio estratégico etcétera que va a terminar revalidando por parte de la Suprema Corte de Justicia que esa impugnación no es válida porque es posible a nivel de los estados garantizar esta interrupción legal del embarazo claro que esto es un arma de doble filo porque cuando los estados reaccionan y ahora hoy en día tenemos 19 estados que han aprobado las leyes por el derecho a la vida desde la concepción en México cuando los estados sancionan estas leyes pues la Corte también dice ya dije que los estados tienen derecho y le dije a la Ciudad de México que sí entonces de ahí las coaliciones los activismos feministas a nivel subnacional hay una gran heterogeneidad a nivel subnacional 19 de 32 ese es el escenario que tenemos hoy que después si quieren puedo ampliar para terminar a nivel de las biografías esto no está en el paper pero les contamos que estamos analizando biografías de activistas feministas este es un dato que nos parece interesante porque dentro de las legisladoras de la última legislación legislatura en México y en Brasil analizando las biografías en México encontramos dentro de las legisladoras que podríamos llamar activistas feministas o cercanas a la promoción de la agenda de género encontramos que hay un mucho mayor porcentaje además de que son muchísimas más ahora ya son la mitad de 500 la anterior de 190 ya no me acuerdo contra 55 en Brasil ya que tuvieron experiencia en el poder judicial ellas en su vida y ahora son legisladoras fueron entonces eso nos está hablando y eso lo podemos si quieren lo puedo contar también a nivel subnacional en los casos en donde se logra frenar las iniciativas de leyes por el derecho a la concepción se trata de activistas que tienen una capacidad múltiple y que eso se puede ver en la investigación que les da una capacidad de hacer puente y diálogo para lidiar con actores con los que no se puede no pero con los que están en el núcleo duro de la oposición pero con los que están en el borde para poder convencer y frenar amenazas conservadoras fuertes ya está gracias Estela nos vamos a Alba bueno muchísimas gracias a las dos presentadoras te dejo aquí vamos a a tu caso si quieres como tú te sientas por ahora deja el nariz ok buenas tardes a todas mi trabajo es sobre el rol de las cortes constitucionales en el avance del derecho al aborto en América Latina y en este trabajo he intentado identificar y analizar los diversos modos en que las cortes intervinieron para ampliar el derecho al aborto en la región en el marco de procesos de movilización y contramovilización en este campo en primer lugar me gustaría describir brevemente el contexto en el que se ha dado esta actuación de las cortes y luego intentaré hablar más detenidamente de los cinco tipos de intervención que se pueden identificar a través del estudio en cuatro países México Colombia Brasil Argentina desde mediados de los años 2000 para empezar me gustaría señalar que los movimientos feministas latinoamericanos continúan llamando al derecho al aborto una deuda de la democracia y digamos y sigue siendo efectivamente el tema del aborto la frontera del derecho a decidir como lo llamó Marta Lamas en 2001 en un libro llamado así la frontera del derecho a decidir sigue siendo eso más allá de que ha habido un proceso de reformas que lo vamos a ver en un momento pero desde los procesos de democratización en la región podemos ver que se produjeron reformas en prácticamente todas las áreas de derechos de las mujeres en América Latina tanto en procesos de reformas constitucionales que introdujeron derechos de las mujeres en muchos casos pudieron resistir la introducción de cláusulas sobre el derecho a la vida desde la concepción también se ratificaron los principales tratados sobre derechos de las mujeres la región ha tenido leyes ejemplares en materia de violencia de género ha sido una vanguardia en el campo de acciones afirmativas para la participación política leyes de cuota por supuesto con muchos problemas en la implementación pero digamos formalmente en estas áreas ha habido avances y en esas áreas las instituciones legislativas digamos y sí en particular los congresos han sido actores principales con movilización feminista por supuesto pero con gran rol de los congresos sin embargo lo que podemos ver es que en todos estos años desde las transiciones democráticas el proceso político las instituciones legislativas y también el ejecutivo se han mostrado básicamente bloqueados para el avance del derecho al aborto en la mayoría de los países y esto aún bajo gobiernos de izquierda que podemos ver que hasta ahora han sido una condición necesaria para cambios legislativos en materia de aborto tanto en la Ciudad de México como en Uruguay o en Chile que es donde se ha dado avances a través de los congresos ha sido bajo gobiernos progresistas pero no ha sido una condición suficiente porque hemos tenido toda una ola de gobiernos progresistas sin avances en este campo en muchos países en este contexto desde mediados de los años 2000 una parte de los movimientos feministas latinoamericanos hizo un giro hacia el uso del derecho y de las cortes en búsqueda de demandas largamente postergadas en materia de derecho al aborto y en este sentido lo que podemos ver es que hubo un desplazamiento de parte de la acción de los movimientos hacia la movilización legal es decir no fue la primera estrategia de los movimientos feministas latinoamericanos la primera y que continúa siendo una apuesta principal es el cambio legislativo sin embargo ante el bloqueo de las instituciones políticas se busca otra vía institucional en un momento con muchas dudas digamos porque no se veía incluso que podía ser una vía hasta que comienza a darse un proceso en el que las cortes empiezan a tener un rol importante acá me gustaría mencionar algo que me parece muy emblemático en esta de que la búsqueda de otras vías institucionales viene a partir del fracaso por la vía legislativa que ocurrió esta semana en Ecuador que como sabemos bueno el Congreso una vez más votó en contra de de la ampliación de las causales en particular en la introducción de una causal de violación para digamos para garantizar el derecho al aborto en esos casos y allí hay una estudiante de Flaxo que en la maestría de género de políticas públicas que dirigía Gisela con la que yo he seguido en contacto y ese mismo día el martes nos contactamos y me comentaba que ellas ahora están por presentar una demanda ante la corte constitucional después de 11 años a partir de la reforma de la constitución de intentos de introducir una causal por violación a través del legislativo y esto lo digo porque tiene que ver con la discusión sobre el rol de las cortes y toda la crítica que hay hacia el rol de las cortes que luego me gustaría ver mejor bueno esto lo voy a decir rápidamente creo que es familiar para nosotros pero me gustaría marcarlo porque tiene que ver con el rol de las cortes ¿cuál es el marco legal del aborto en América Latina? ¿cómo es la configuración legal del aborto? digamos tenemos tres tipos de marcos legales el aborto es legal durante el primer trimestre en casos muy especiales Cuba, Puerto Rico, Guyana y recién desde 2007 en Ciudad de México y luego en 2012 en Uruguay luego tenemos países con una prohibición completa sin excepciones que son casos muy raros en el mundo y los tenemos en esta región en Chile lo fue hasta 2017 estuvo entre estos países digamos es notable y luego tenemos todos los demás países con un régimen de prohibición penal con excepciones o indicaciones pero con una dificultad histórica para la implementación del acceso digamos para garantizar el acceso efectivo al aborto en estos casos dentro de los sistemas de indicaciones entonces en este marco en ese marco legal las feministas latinoamericanas tienen tres tipos de demanda por un lado la implementación efectiva del aborto legal que en general se ha pedido al ejecutivo y a las cortes por otra parte la expansión del marco legal la expansión de las excepciones dentro de un régimen que se asume de penalización esto en general se ha pedido a las cortes y a los congresos pero el objetivo siempre en última instancia es la legalización del aborto de demanda de la mujer durante el primer trimestre que en general sea pedido a los congresos aunque Brasil en 2017 se convirtió en el primer caso el único hasta ahora en el que una organización feminista pide a la corte constitucional Brasil la legalización del aborto a un pendiente de decisión de la corte las cortes constitucionales han intervenido en estos tres aspectos de la demanda feminista por la legalización del aborto como lo vamos a ver y en todos los casos la demanda del movimiento siempre ha sido en todos estos casos en todos estos tres tipos de demandas por la provisión del servicio por parte del Estado o sea no solo como una descriminalización sino también como un derecho que se pueda reclamar con acceso libre y gratuito y las cortes en general cuando han decidido a favor de las demandas feministas han reconocido también la obligación del Estado de proveer el servicio bueno entonces tenemos un proceso de reforma a partir de los años mediados de los años 2000 en el cual han intervenido las legislaturas y las cortes no voy a no quiero abundar en esto porque no voy a alcanzar con el tiempo pero les puedo mandar la presentación incluso si lo quieren en estos procesos ha habido un papel central de los movimientos y también de las cortes las reformas han sido muy limitadas en algunos casos totalmente insuficientes en diversos sentidos después también lo podemos conversar pero en estos en estos países se pasó de una situación en la que el tema del aborto era un tabú absoluto hasta pasó a ser parte del canon legal pasó a ser parte de la jurisprudencia de las cortes y de los precedentes de las cortes esto se dio bueno en un marco de disputa entre movimiento y contramovimiento con distintas estrategias con organizaciones principales que lideraron la movilización legal distintas formas de movilización prefiero pasar esto porque para ir al rol de las cortes y con formas de contramovilización específicas en cada país de las cuales también podemos hablar y bueno entonces en este marco el rol de las cortes me gustaría entonces concentrarme en eso ahora desde mediados de los años 2000 las cortes constitucionales en América Latina se pronunciaron por primera vez a favor del derecho al aborto bueno en México a principios de los años 2000 ocurre entonces bueno pero a partir de ahí por primera vez las cortes se empiezan a pronunciar a favor del derecho de las demandas feministas por el derecho al aborto también respondieron a demandas favorablemente a demandas de los contramovimientos pero creo que podemos sostener que han sido mucho más una fuerza transformadora que una fuerza reaccionaria en este campo entonces vamos a ver cómo han contribuido yo identificamos cinco formas en las que se ha dado la intervención de las cortes y creo que cada uno de estos aspectos que ahora voy a señalar permite discutir presupuestos de la literatura crítica sobre el uso de las cortes por parte de los movimientos sociales que en gran parte han sostenido como una desconfianza el uso del derecho para la defensa de causas sociales se ha señalado como que ha habido toda esta literatura que parte mucho de Estados Unidos porque allá la tradición de uso de las cortes ha sido mucho más fuerte también y se ha dicho por ejemplo que los movimientos que hay un mito de los derechos que los movimientos se deslumbran con el uso del derecho en este aspecto en particular si vemos justamente el bloqueo del proceso político para el avance del derecho al aborto en América Latina en particular digamos lejos es difícil adjudicar un deslumbramiento con el uso de las cortes o del derecho siendo que realmente el intento por el cambio legislativo ha sido fuertísimo también se ha dicho que el uso del derecho desmoviliza que produce backlash más que otras vías institucionales que la implementación de las decisiones de las cortes es mucho más difícil que se bloquea la deliberación y la posibilidad de negociación en fin yo no pretendería afirmar lo contrario o sea que las cortes son una vía privilegiada una vía institucional mucho mejor que otra me parece que al contrario que lo que tendríamos que hacer es lo que ya han dicho algunos estudiosos de estas cuestiones es como transformar todas esas afirmaciones que son un poco presupuestos a priori en preguntas empíricas qué ha pasado en casos concretos en cada país qué rol han tenido las cortes qué vías alternativas había si existía realmente una vía alternativa porque si no existía una vía alternativa pues el uso de las cortes era o el uso de las cortes o la no garantía del derecho entonces digamos creo que la idea seria es transformarlo en preguntas empíricas y lo que podemos ver en estos casos es en primer lugar el rol más activista de las cortes constitucionales hasta ahora en este campo se ha dado en Colombia y en Brasil a partir de acciones de inconstitucionalidad como producto de litigio estratégico llevado adelante por organizaciones feministas que apelaron directamente a las cortes constitucionales de estos países pidiendo que se expandieran las excepciones dentro del marco de criminalización en Colombia en 2006 a partir de esa de una acción de inconstitucionalidad la corte pronuncia una decisión que fue que ha sido emblemática en la región fue la primera decisión basada en un marco de derechos humanos en ese sentido muy única también en el mundo como una de las primeras que establece un marco de derechos humanos para el tratamiento del tema del aborto y en Brasil en 2012 después de 8 años que se había presentado la acción de inconstitucionalidad el Supremo Tribunal Federal de Brasil en 2012 reconoce la legalidad del aborto en casos de ANSFAL por otra parte un segundo rol de las cortes ha sido la aprobación de reformas legislativas básicamente en el caso de México como mencionaba Gisela en la Ciudad de México reforma la ley del aborto y lo legaliza durante el primer trimestre en 2017 y ante una acción inconstitucional en contra de la reforma la corte después de un proceso sin precedentes de discusión pública promovido por la propia corte aprueba la reforma hasta ahora ha sido la única corte latinoamericana que aprueba el aborto a demanda de la mujer durante el primer trimestre lo aprueba porque aprueba una reforma ya realizada por el legislativo por otra parte las cortes han tenido un rol importante en establecer criterios para la implementación del aborto legal lo que podemos ver acá contra toda la idea de que las decisiones de las cortes son difíciles de implementar en América Latina tenemos leyes que vienen desde los años 20 en algunos casos de un marco de excepciones dentro de la penalización del aborto que no se implementaron por décadas leyes no decisiones judiciales y vienen las cortes en particular en Argentina en 2012 y en Colombia después de 2006 cuando se da todo un proceso de backlash la corte constitucional en Colombia también adopta un rol activo en establecer criterios para la implementación de su propia decisión de 2006 en el caso de Argentina la corte lo que lo que dijo en 2012 es que la ley de 1921 se debía interpretar como cubriendo todos los casos de violación y no solo los casos de mujeres así dice la ley de otras por otra parte las cortes han sido han sido en Colombia la corte colombiana ha sido tal vez el actor la actora estatal principal para detener el proceso de backlash que se dio a partir del año 2009 cuando el gobierno de Uribe nombra como procurador general de la nación a un actor a un activista institucional conservador digamos ligado al Opus Dei y a todo un activismo contra los derechos de las mujeres y a partir de esa de esa institución comienza comienzan a actuar en contra de la decisión de la corte constitucional de 2006 y ahí a través del litigio feminista y de decisiones de la corte se logra poner un límite en particular a la actuación de estos actores institucionales de estos activistas institucionales conservadores dentro del Estado y la corte es la actora central ahí y los actores cumplen la corte colombiana sabemos que es una corte muy prestigiosa y muy difícil no cumplir con su sentencia y por último las cortes han sido un lugar en el que se ha dado un proceso notable de deliberación por parte de actores sociales promovido por las propias cortes en particular en Brasil y en México las cortes ampliaron la oportunidad legal para la participación de actores sociales cuando tuvieron que decidir casos de aborto por primera vez se implementaron audiencias públicas en México por primera vez se convocó una audiencia pública en Brasil y reconocieron las cortes que estos eran la corte brasileña y la mexicana que estaban ante el caso de los casos más que el tema del aborto era uno de los casos principales en la historia institucional de ese tribunal y bueno eso creo que puede explicar también por qué deciden abrir la oportunidad para la participación de actores sociales y se da un proceso en ambos países de deliberación sin precedentes en Brasil sobre todo la última acción de inconstitucionalidad que pide la legalización del aborto y de la que va a hablar Ligia se dio tal vez la discusión más importante la discusión pública más importante sobre aborto en el país en una institución estatal fue en la corte bueno muchísimas gracias bueno y ahora María Ligia que va a seguir con el tema pero ya viendo más específicamente el caso de la Corte en Brasil del Supremo Tribunal Buenas tardes Gostaria de agradecer la oportunidad de estar aquí estar con ustedes y presentar mi trabajo voy a hablar en inglés porque preparei en inglés y mi portugol es péssimo entonces más seguro en inglés como hablaba Alba hablarei del aborto en Brasil este artículo discusses el tema de la aborción desde una perspectiva en el contexto de la disputa entre los progresivos y los reaccionarios y los proyectos en Latinoamérica y Brasil el argumento es el el recurso para la judicialización a través de la ADPF yo lo explicaré más tarde y Alba hablaremos de eso fue no un paso definitivo sino un evento para la articulación y la voz de las demandas de derechos de las mujeres y la reafirmación de la pluralidad del feminismo y la resistencia y la acción de la contra-ofensiva en el día de Brasil el libro tiene dos pasos la primera es una teórica y una discusión congectual donde hablo sobre el feminismo en Brasil y su pluralidad porque es muy importante entenderlo como un plural movimiento y tiene muchas controversias dentro de de las primeras 12 semanas de la gestación de la de la presentación de la 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 de la